El día de ayer, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, el diputado Felipe Rivera, fue muy claro al decir que no quien tenga más respaldos de asociaciones es quien se garantiza puede ocupar este cargo. La información esta mañana nos la comparte Wilber Cham. Saludos Wilber, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Pues te comento que estuvimos en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde, como bien dijiste, el presidente de la Junta Directiva del Congreso del Estado, Felipe Cervera, pues nos comentó que, bien, a pesar de que algunos candidatos cuenten con el apoyo y respaldo de muchas asociaciones civiles, esto no se basará para su elección. ¿Qué mejor manera de contártelo que yendo con la nota? El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado no se elegirá en base a cuántas organizaciones civiles pertenezca. Sentencia, el presidente de la Junta Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera. En muchos casos, algunas personas te dicen, tal persona es muy fuerte porque fue propuesto por 20 asociaciones, o tal persona es muy débil porque la propusieron 5 asociaciones, y finalmente no es eso lo que importa. ¿Por qué lo aclaro? Porque nosotros no sabemos ahorita revisar si todos cumplen con los requisitos, si todas las asociaciones cumplen con los requisitos para poder proponer a alguien. El presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández, detalló que el pasado martes 27 de noviembre se cerró el periodo de registro de propuestas, por lo que ahora se dará paso a la segunda etapa con un tiempo máximo de cinco días naturales, donde se analizará quiénes sí cumplieron con los requisitos para ser elegibles. Hay que destacar que en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, se presentó la lista de nueve personas, quienes fueron registrados para contender por el cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Cham. Eclipse, Televisión Digital. Continuamos contigo, Wilber. Bueno, pues como comentábamos, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera, nos dijo que desde el pasado martes 27 de noviembre se cerró el periodo de registro de propuestas, por lo que ahora se dará paso a la segunda etapa con un tiempo máximo de cinco días naturales, donde se analizará quiénes sí cumplieron con requisitos para ser elegibles. Hasta aquí con la información, Antonio. Gracias, Wilber. Saludos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. La voz de Wilber Cham, que nos tiene este reporte. Eclipse, Televisión Digital.